Voy a arrancar el programa a propósito de las declaraciones de Juan Luis Cipriani sobre este escándalo, estas denuncias nuevas que han aparecido en contra de los más altos líderes del sobalicio con una persona que fue sobalite, una persona que sabe perfectamente cómo suceden, esperamos que no sigan sucediendo, pero cómo sucedieron las cosas en este grupo, en esta ala que es de lo más ortodoxa de la iglesia católica durante mucho tiempo y que fue además el primero en denunciar. Ahora el tema ha vuelto a salir a la luz, ha hecho noticia por este libro de Pedro Salinas con la colaboración de Paola Ugaz que recoge testimonios de varios chicos que acusan principalmente a Figari, a quien hasta el año 2010, si no me equivoco en la fecha, era la máxima autoridad, el máximo líder del sobalicio en nuestro país. ¿Qué pasó cuando estas denuncias pasaron al tribunal eclesiástico? Oh casualidad, Figari fue invitado a hacer un retiro espiritual, nada menos que en Roma. Luego vino un comunicado de la iglesia católica del sobalicio diciendo que no tenían conocimiento de esas acusaciones y hoy el cardenal se pronunció por primera vez y por eso justamente hemos decidido invitar al primer denunciante, el que rompió su silencio y dijo no, llegó el momento de hablar y decir lo que viví y expresar todo aquello que espero que no le pase a nadie más. Desgraciadamente siguió sucediéndole, José Enrique Escardó, ex integrante del sobalicio. Gracias José Enrique por haber venido. Hola Juliana, muchas gracias. Bueno, ¿qué me dices de lo que ha manifestado hoy públicamente el cardenal Juan Luis Cipriani? ¿Te parece una respuesta tardía, extemporánea? Bueno, Natalia en Primo salió a decir que no es la primera vez que... Bueno, Natalia en Primo es el abogado del arzobispado. Del arzobispado, exacto. Y de Cipriani. Él se salió a decir prontamente que Cipriani no se ha pronunciado por primera vez sobre eso, sino en el 2013, ya lo había dicho. Las historias de pederastia y de encubrimiento de la iglesia no se remontan al 2013, se remontan a por lo menos lo que se sabe más de 50 años atrás. Las curas que han abusado, digamos, serialmente, de todos los niños de parroquias y los han acusado y lo que han hecho es que los han movido a otra parroquia simplemente. Y es un poco lo que ha pasado con Luis Fernando Figari. Se veían venir estas denuncias porque ya Germán Doig, el segundo del sobalicio, que había muerto en el 2001, había sido denunciado por tres personas, pero recién diez años después de su muerte. Entonces, al ver que ya este asunto venía por ahí, el sobalicio decidió abrir una comunidad en Roma que no tenían, llevarse a Luis Fernando Figari allá y ponerlo en lo que ellos ahora han dicho que se llama un retiro de oración. Un retiro de oración particular porque ha estado viajando de manera ininterrumpida, incluso hasta este año. Aquí al Perú se comunica, no hay ningún problema. Ahora, ellos dicen que a partir de las denuncias del 2014, que ya son directamente contra Figari, es que ya le han pedido que intensifique su retiro de oración. Obviamente, a mí todo eso me parece un chiste, ¿no? Porque definitivamente lo que están tratando de hacer, y esa es mi hipótesis desde el comienzo, es aislar a Figari, enfrentarlo como sodalicio, decir sí, Figari es el inmoral, Figari es el no sé qué, y él se inmola, total ya estaba anciano, vive lo que tiene que vivir en Roma sin que nadie le haga nada, y el sodalicio limpia su imagen para poder continuar alimentando a Figari hasta que se muera y con sus actividades como venían haciéndola. Pero, ¿tú crees que ahora en el Vaticano, teniendo un máximo representante a nivel mundial como el Papa Francisco, que además públicamente y en varias oportunidades ha sido absolutamente crítico y duro con este tipo de acciones, denuncias, proteja esta vez a Figari, como ha sucedido antes? Bueno, extrañamente, hoy día ha salido un decreto del Papa Francisco como un regalo a la Legión de Cristo. La Legión de Cristo fue fundada por Marcial Maciel, conocido como el pederasta más grande de la historia de la Iglesia Católica, que ha tenido denuncias de cientos de integrantes de su institución y además ha cometido actos homosexuales y de pederastia con sus propios hijos, siendo sacerdote. Él fue protegido durante todo el papado de Juan Pablo II y ahora Papa Francisco hoy día ha sacado por el jubileo, por el festival del 75 aniversario de la Legión de Cristo, un perdón papal para todos los miembros de la Legión de Cristo que recen de cierta forma y nada más. Entonces, esto es una pésima señal por lo que puede pasar con el suadalicio. O sea, si estamos descubriendo esto de Figari, él está en Roma y hoy justamente se hace ese regalo a la Legión de Cristo, entonces no vemos que va a haber justicia. Pero a diferencia de otros años, ahora sí hay una investigación de parte del Vaticano y más allá de lo que pueda hacer la Iglesia Católica como institución, también hay una investigación e indagaciones que está haciendo de parte del Ministerio Público en el Perú. A ver, la investigación del Vaticano no es tal. El propio investigador, el obispo de Chota, que viene cada dos semanas, creo, según dijo. Y que tiene que preparar un informe. Ha dicho que no va a leer el libro. No, ha dicho, yo no he venido aquí para investigar a las denuncias anteriores. A mí solamente me han mandado para hablar con los chicos del sodalicio. Entonces yo hablo con ellos, me tomo un lonchecito. Eso lo declaró acá en RP. Sí, claro. Ayer, antes de ayer. Y nada, yo no voy a ver a los denunciantes anteriores. Le preguntaron sobre Figari y dijo, bueno, yo no, porque yo no sé qué estará pasando con él porque él está en Roma y yo solamente tengo que hablar con los que están aquí en el Perú. Entonces yo me voy a sus comunidades, no tengo mucho tiempo. Y lo que quiero rescatar es el carisma del sodalicio porque ellos son buenos chicos y están contribuyendo mucho a la Iglesia. Entonces ahí vemos por dónde va el asunto. Entonces es un show, como yo lo dije, desde el comienzo. Antes de que se supiera que venía el visitador, antes de que se sacaran los comunicados del sodalicio. Tengo 15 años en este asunto, he estado dentro del sodalicio y sé perfectamente cómo funciona esto. ¿Y por qué, digamos, llega un momento en tu vida que dices, sí, tengo que hablar, tengo que denunciar esto? Cosa que me parece maravilloso porque además creo que uno de los grandes errores y algo que no se puede permitir es pensar que el sufrimiento de una persona tiene fecha de vigencia, que tiene caducidad. Nadie puede señalar a una víctima y decirle, ¿por qué te demoraste tanto? Porque eso no prescribe, señores. No prescribe de ninguna manera. Y cada uno tiene su momento porque me imagino que ante una situación tan dolorosa, donde más existe una relación jerárquica con alguien a quien consideras un tutor, un mentor, hasta un mesías, es mucho más complicado situarte en la postura de víctima, en tu lugar de víctima, porque hay una confusión muy grande. El amor se suele inmiscuir por las paredes del dolor y del abuso también. Cuando yo salí de sodalicio, que fue en el año 89, si mal no recuerdo, me tuve que escapar de la comunidad de Chincha después de como cinco o seis meses de hablar y ver cómo podía hacerlo de una manera más o menos decente. No se pudo, tuve que escaparme. Yo salí muy herido y obviamente tenía recién 19 años. Había estado involucrado con el sodalicio desde los 12 años. Mi cerebro estaba completamente lavado. Tenía como únicos referentes en mi vida y como único proyecto de vida al sodalicio y a sus líderes. Había peleado con mi familia, había peleado con mis amigos, no tenía absolutamente a nadie. Cuando salgo de ahí, viene todo un proceso de aceptación de mi nueva realidad. Con muchos temores, yo veía a un sodalite en la calle y me escondía. Si me llamaban por teléfono, no, no estoy, no sé qué. De puro autómata, durante meses, me seguía levantando a la misma hora, me seguía bañando con agua fría, me seguía vistiendo igual. Y era como una especie de autosíndrome de Estocolmo. Yo mismo me tenía secuestrado. Eso tomó mucho tiempo. Y cuando yo reaccioné, dije, bueno, voy a hacer un grupo con algunos exodalites y a ver si no se atreven a hablar y no, pero no, nadie se atrevió. Pasaron los años y 13 años después, en el 2000, es que yo publico mis seis columnas donde cuento con nombre, apellido, un poco más de dirección y teléfono. Todos, bueno, no todos, los abusos que pude contar hasta ese momento porque hubo tanta presión que se tuvo que terminar y están en mi blog. Exacto. Y hay mucha gente que los ha leído y muchos que conocemos tu historia y además hemos escuchado tu testimonio y visto en televisión. Pero para aquellos que quizás todavía no están tan enterados de lo que viviste al interior del sodalicio, te lo pregunto, ¿qué fue lo peor que viste o lo peor que pudiste haber vivido en carne propia? Bueno, las órdenes absurdas eran cotidianas. Era como sodalicio igual órdenes absurdas. Entonces, por ejemplo, un día, lo he contado muchas veces, vino el superior de la comunidad en la que yo estaba, en la avenida Brasil, en San Elred, que ya no existe, y este superior, que en la actualidad es el director del Colegio San Pedro del Sodalicio, así que cuidado los que tengan sus hijos ahí. Este señor vino por detrás con una cuchilla suiza y me la puso aquí en el cuello y me comenzó a decir, empuja, 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 y yo no le hacía caso. Entonces, se lo llevó al costado, porque estábamos todos estudiando en una sala, se lo llevó al costado a un arequipeño sodalite y se lo puso al cuello y él se empujó. Entonces, de ahí la trajo, y míralo como él. Insistió, insistió, y como yo no quise, en ese momento me quebré y comencé a llorar. Y me dijo, bueno, párate. Y frente a todos comenzó a gritarme y a clavarme con la punta del cuchillo, de la cuchilla suiza, mientras me iba hablando. Casi sílaba por sílaba me iba clavando el cuchillo en el pecho y en el vientre. Luego me llevó a un cuarto donde había una virgen y me hizo arrodillarme, besarle los pies y me dio toda una charla de por qué yo debía seguir esas instrucciones. Dormir en la escalera durante un mes, no dormir durante una semana porque me había olvidado de cerrar una capilla, entonces tenía que estar parado cuidando la capilla durante toda la noche, durante una semana. Ayunos de lechuga y agua durante una semana entera, esfuerzos físicos exagerados, como meterte al mar a las seis de la mañana en invierno, con sweatshirts, con polos amarrados aquí en medias y todo, todo muy pesado, llevar piedras de este tamaño a una isla que estaba como a 300 o 400 metros, subirte a la isla, rezar el Padre Nuestro, dejar la piedra, bajarte de la isla y luego subirte a un peñón que estaba al costado de 10 metros donde te tenías que tirar obligatoriamente de cabeza todos los días al agua en medio de una cantidad de piedras con las que podías matarte. Es más, esa práctica se paró porque un chico casi se mata. ¿Y qué decían en ese momento los demás sodalites, los chicos que también vivían estas experiencias horrorosas que nos cuentas y que evidentemente sentían el temor y este conflicto de sentimientos al igual que tú? Todos éramos soldados de Cristo. Imagínate, tremendo honor, ¿no? Ser soldados de Cristo a través de su representante en la tierra, Luis Fernando Figari, el fundador de Sodalicio, íntimo amigo del Papa. Entonces, ¿y a qué más queríamos? Teníamos 17, 18 años. Era la puerta al cielo. Era la puerta al cielo. Cada sacrificio era porque sí, vamos a cambiar la humanidad, porque somos mitad monjes, mitad soldados, como se llama el libro de Pedro y Paola, donde están recogidos testimonios aterradores de gente que yo ni conocía. El mío está ahí también, obviamente. Pero la comunidad es simplemente como una barra brava, en la que todos tenemos el mismo objetivo, nadie piensa por su propia cuenta y cuando comienza a pensar por su propia cuenta, entonces es el estigmatizado, hay que ponerlo de retiro y si se va, es el traidor. Y yo escuché cuando se fue un chico, mientras yo estaba viviendo en San Bartolo, todos nos reunimos, prendimos unas velas y el superior dijo, por él ni siquiera hay que rezar porque ya está en el infierno. ¿Por qué crees que quienes han hablado para colaborar en la preparación, elaboración de este libro, mitad monjes, mitad soldados, de Pedro Salinas, por fin decidieron hacer lo que tú años atrás hiciste? Hablar, contar, exponer, purgar. Este, bueno, creo que tú también enseñas a veces, das talleres, es profesora, seguramente lo has hecho más de una vez. A veces tú le dices a alguien, tiene una pregunta y hasta que alguien no levanta la mano, el resto no pregunta. Eso fue lo que pasó en esta situación. Yo me demoré 13 años a salir, había mucha gente que quería hablar, el propio Pedro Salinas ya estaba escribiendo su primera novela, Mateo Díez, que la publicó en el 2002. Y cuando yo salgo, entonces mucha gente dice, ok, yo también quiero hablar, pero ven que me comienzan a demoler, me comienzan a difamar, me comienzan a destruir, comienzan a decirme loco, mentiroso. Tanto, tanto, que hoy día me ha escrito un chico de mi promoción del colegio, de la cual salió hace 25 años, hoy día viéndome en las entrevistas y viendo todo lo que yo he hablado y leyendo todo, ¿sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho, yo me alejé porque hicieron una campaña tan buena que hasta yo pensé que estabas un poco zafado. Y ahora que veo lo que ha pasado, que veo el libro, que veo todas las otras denuncias, recién me doy cuenta de que tú tienes la verdad y que la has estado luchando y mi respeto es que quiero juntarme contigo. Mira lo que han conseguido. O sea, separarme hasta ahora de gente, eso me pasa en los trabajos, eso me pasa a todos. Entonces, eso nos ha pasado a todos. A todos los que se han denunciado recién, imagínate, yo no he sido abusado sexualmente. Imagínate una persona que ha sido abusada sexualmente a los 14, 15, 16 años por un tipo que decía ser el enviado de Dios. O sea, imagínate cuánto proceso psicológico ha habido detrás para que esa persona pueda siquiera salir a su familia y decirle, me pasó esto. Y luego llamar a Pedro, llamarme a mí, o llamar a Paola, o a quien sea, o a Martín Schoi, o a cualquier persona, y decir, me pasó esto. Quiero que lo cuentes, pero por favor no digas mi nombre. Claro, lo que suele pasar también cuando uno, digamos, está en la adolescencia, ya dejó de ser un niño, y de pronto vive estas experiencias con una persona a la que quiere, una persona en la que confían, y que de pronto se convierte en ese padre sustituto que encima tiene, digamos, todo un... está envuelto en una especie de halo divino, pues claro, o sea, te lo cuestionas, dices, pero de verdad, ser víctima, no será que yo también quiero, no será que yo lo busqué, no será que yo provoqué esta situación, y eso te conflictúa aún más, y me imagino que el daño psicológico debe ser todavía peor. Sí, definitivamente hay varias personas que han salido de su edilicio con mucho daño psicológico, hay personas que están en terapia, yo conozco el caso de un chico que vive en Estados Unidos, es de allá, estuvo en San Bartolo, y lo tuvieron que regresar porque simplemente se volvió loco, y hasta ahora él está con medicación, no se puede recomponer, su vida normal no la puede tener, ha dormido, se entierra en el jardín, o sea, está completamente chiflado, hay gente que se ha suicidado, se ha salido de su edilicio, el edilicio sabe quiénes son, tienen sus nombres, se han matado, entonces, lo que pasamos las personas que hemos sufrido algún tipo de abuso, físico, psicológico o sexual, en el caso de los que lo hayan sufrido, que no es el mío, nadie nos puede venir a decir, bueno, ¿y por qué ahora? ¿y por qué recién? ¿por qué esperaron? Hoy día escuché, por ejemplo, dentro de las afirmaciones interesantes de Natalia en Primo, algo que sí me pareció equivocado dentro de toda su entrevista, él dijo, le dijo a Thondike, le dijo, bueno, pero también hay que pensar, pues si a ti o a mí nos vienen a decir que hagamos una de esas cosas locas que les han hecho hacer, al toque nosotros le ponemos el pare, claro, pues tiene cincuenta y tantos años, tiene sesenta y tantos años esto, pero ¿qué pasa con un chico que está trabajado y le han lavado el cerebro desde los doce y que se lo piden a los dieciséis, a los diecisiete? Tenemos unas declaraciones del cardenal Cipriani, estas que dio el día de hoy, donde hace mención justamente a los testimonios y a las denuncias que hoy comparte con nosotros aquí también José Enrique Escardo, escuchemos. Siento el deber de expresar una condena total cuando vemos que algún miembro de la iglesia está involucrado en abusos sexuales contra gente menor. Jamás y por ningún motivo la iglesia puede permitir que se ofenda a Dios por personas que deben dar ejemplo de Dios. Para muchos esto que ha manifestado hoy el cardenal Cipriani debió haberlo hecho desde que apareció, por ejemplo, el libro y que se sabía cuál era el contenido de la publicación, la entrega de Pedro Salinas y Paolo Ugaz. La pregunta que muchos se hacen también, José Enrique, es ¿existe la posibilidad de que la iglesia católica, a través de sus máximos representantes aquí o allá en Roma, en el Vaticano, no supieran nada que todas esas acusaciones por escrito, que se sabe que llegaron al tribunal eclesiástico, no hayan pasado de ese filtro? Mira, en el año 2000, cuando yo escribo mis columnas, algún periodista le llevó esas columnas a un importante obispo, creo que era en ese momento el secretario de la conferencia epijopal. Y ese obispo agarró mis columnas, está filmado, no sé quién lo tiene, salió en televisión y le dijo, ¿y usted qué opina de estas denuncias? ¡Ja, ja, ja, ja! Son tonterías. Y así es un costado. O sea, ellos han leído, saben perfectamente lo que ha pasado y simplemente se han hecho los locos, ¿no? Porque es lo que usualmente ha hecho la iglesia. O sea, no estamos ante un caso extraño, nuevo, no. Es el modus operandi permanente de la iglesia desde siempre. ¿Y por qué crees entonces que en México, por ejemplo, y en Chile, estos casos sí fueron sancionados, estos casos sí generaron, digamos, un precedente, sentaron un precedente, un antes y un después? No, es que tampoco lo sentaron, porque a Caradima en México y a Macel en Chile, que los acaban de premiar con este perdón universal de la iglesia católica. O sea, si alguno de ellos se muere ahorita, se va al cielo. Eso es lo que dice la iglesia católica en este perdón del Papa. Es lo que se llama una indulgencia plenaria. La única sanción fue un retiro espiritual. Esa fue la sanción de la iglesia en estos casos. En el caso de Luis Fernando Figari tenemos una particularidad. Él es un laico, no es un sacerdote. Y como el laico, obviamente su caso tiene que ser visto no por el tribunal eclesiástico peruano, sino por Roma. Así es. Y eso lo tienen que estar viendo allá. Pero es una payasada, porque han mandado a ese señor. El señor se está tomando lonchecitos, como dijo, con los de su adlicio. Está hablando con ellos. Le parece muy bonito todo. Y quiere rescatar el carisma de su adlicio. Eso es lo que ha dicho. Y una última pregunta, José Enrique, que no te quiero dejar de hacer. ¿Existe la posibilidad de que esto que cuentas tú y los ex-soalites que participan en el libro de Pedro Salinas siga pasando todavía al interior de su adlicio? Hay gente que a raíz de lo que está pasando ahora me ha contactado y me ha dicho que se ha salido el año pasado. Del su adlicio. ¿Por las mismas razones? Y me ha dicho que quieren conversar conmigo porque hay razones similares a las que yo conté sobre abusos psicológicos y físicos del año pasado. Entonces yo no creo en los comunicados y los cuentos y las cosas. Para mí me suena un poco cuando Mafalda está viendo la tele y escucha esa noticia. El Papa ha condenado, ha hecho un llamado a la paz. Y Mafalda se voltea y dice, y como siempre le dio ocupado. Entonces esto es lo que está pasando. Están haciendo un show, están haciendo una... Hasta que pase la ola y de ahí Figari se irá en Roma, alimentado por el dinero del suadlicio. El suadlicio dice, sí, nosotros lo expulsamos, lo tenemos ahí. No lo traen aquí, sigue el suadlicio normal y no. Ellos deberían refundarse y para refundarse lo primero que tienen que hacer es expulsar a Luis Fernando Figari y ponerlo a disposición de la justicia peruana porque él es un laico y no puede ser juzgado por la iglesia. Tiene que ser juzgado por la justicia del Perú donde cometió todos estos actos. Él y todos los demás denunciados en abusos físicos, psicológicos y además los encubridores. Gracias por haber venido, José Enrique. Gracias a ti. Escardo, me imagino que no debe ser fácil para ti después de tanto tiempo seguir removiendo todo este tipo de experiencias, anécdotas, capítulos de tu historia que, claro, qué bueno sería que hubieses podido agarrar, sacar del libro de tu propia vida y tirarlas muy lejos en alguna playa para que se hundan quizás en el mar. En San Bartolo quizás, pero desgraciadamente estás ahora inmerso otra vez en esta historia y esperamos que sea para bien realmente. Si lo he hecho es para defender a los buenos cristianos, a los buenos católicos, a los buenos sodálites, porque hasta buenos sodálites hay y me han contactado y estamos hablando también. Sí, seguramente. Hay muy buena gente en la iglesia católica, claro que sí, en el sodalicio y en otras religiones también, por supuesto. No hay que generalizar, pero a los malos hay que castigarlos, por supuesto. Y más aún cuando las denuncias, las acusaciones vienen de niños y adolescentes. Sí, que ya crecieron, pero que fueron niños y adolescentes y que en esa época no tenían voz. Y si la tenían, les tapaban la boca. Gracias por haber venido.